He vivido el revivir de este pueblo y gracias a Dios gozo de las bondades actuales de este pueblo mágico. Se cierra la última mina en 1989 y los periodistas dicen que se va a morir en el siglo XIV. Claro que no se murió, pasó algo importante e interesante. Cambia nuestra visión, cambia nuestra forma de vida y nacen muchos lugares de trabajo pero relacionados con el turismo. Aquí viene turista religioso, turista cultural, turista rural, turista amante de la naturaleza, turista religioso también de las creencias de los wixárikas o de los grupos étnicos. Ya existen 33 hoteles. En cada hotel trabajan mínimo tres personas, entonces por eso hay trabajo. Por eso digo yo que vivimos directa o indirectamente del turismo. Yo soy guía de turistas también. Somos 10 compañeros guías de turistas que cuando es temporada alta pues también tenemos muy buen trabajo y pues ya no nos vamos de la ciudad, ya no nos vamos a la ciudad grande a buscar empleos. Nos quedamos en Real de Catorce. Real de Catorce es una de las principales localidades, el principal centro de población del municipio puesto que atrae a un turismo de diferentes partes pero también atrae a las diferentes localidades de la región quienes suben a Real de Catorce para comercializar plantas, para comercializar productos locales. Puedo decir que es la capital del municipio. Por ejemplo, el grupo de caballerangos del Real hay dos grupos ya organizados. Están esperando clientes, están esperando turistas para llevarlos a conocer qué ironía el centro ceremonial de los wixárikas que se llama Cerro Quemado o ruinas de las minas de hace 200 años que le dicen polo fantasma pero ya viven de ello directamente. Ya no creo que se irían fácilmente a trabajar en alguna minera. Para empezar, es uno de los lugares a nivel internacional reconocidos como uno de los lugares ancestrales de nuestra historia de México más que nada por su práctica chamánica. Está en bastantes libros a nivel mundial que habla del trabajo virárica. Entonces, se tienen que respetar las culturas. Creo que aquí cabe mencionar que amamos la tierra de corazón por estas partes de Huidicuta. Por el lado de nosotros, los huidicuta, únicamente es por las deidades milenarias que nuestros ancestros han puesto por aquí hace décadas de años realizando ceremonias. El Cerro Quemado es una gran fuente de energía. Si tú no sabes de esto, bueno, pues es un cerro como cualquiera. ¿Qué tiene de sagrado? Pero los monjes del Tíbet han venido a Real de Catorce, al Cerro Quemado, a hacer un encuentro con los wixárikas porque dicen, es un punto de equilibrio del mundo. Es importante porque aquí está la raíz de nuestro maíz. Es el principal origen y es este lugar y del Abuelo Fuego. Aquí uno adquiere mucha sabiduría para un ser con mucho conocimiento. Tener contactos o diálogo con la naturaleza es lo más importante. Huidicuta se encuentra en el altiplano potosino, viene siendo la parte norte del estado, que al mismo tiempo es la parte sur de todo el desierto chihuahuense. Huidicuta se conforma por una parte alta de sierra y una planicia, siendo los primeros lugares de captación hidrológica las partes altas de la montaña. Y finalmente, a través de un sistema de agua subterránea que finalmente emerge en manantiales, como es el caso de Ojo de Agua, donde nace el agua. Y de ese manantial se alimentan diferentes comunidades, como es la propia localidad de Ojo de Agua, la localidad de La Cañada, la localidad de Poblazón, hasta llegar hasta Estación Catorce incluso. Y así está conformado por un sistema de cuenca, donde lo que sucede arriba o en medio, finalmente termina perjudicando o beneficiando a las comunidades de abajo. Este lugar que tenemos aquí, natural, está lleno de agua. Entonces tenemos aquí todo. Este es un lugar, se puede decir que sagrado, ahorita ya por las cuestiones minerales. Y por su forma de ser, también es independiente. La Sierra de la Catorce es completamente independiente. Nosotros ahorita aquí andan en la comunidad de Ojo de Agua. Cuando llegaron, nos dejaron por La Guadalcanza. También ahí hay otros llenaritos de agua. Nos dedicamos a las plantas de ornato, al cultivo de las plantas medicinales y frutales, y poquita ganadería. A mí lo que más me gusta es que tenemos agua pura, que nuestros cultivos, en cuestiones de frutales, en cuestiones de animales, están muy sanos. No hemos tenido ninguna enfermedad, ni en animales, ni en plantas, ni nada. Nosotros aquí hemos vivido durante toda la existencia. Yo en el caso mío tengo 55 años, y ya cuando yo nací, ya estaba este ojo de agua. Es muy importante que tiene el agua para nosotros, es agua muy pura. Incluso este se ha analizado, y es uno de los veneros que tiene el agua más limpia de aquí, de la parte del municipio. Y nosotros aquí todo el agua es agua pura, es agua pura de manantial. Esa viene de un venero de ojo de agua, aparte de muchos veneritos que hay en todo el arroyo. Y ya de allí la almacenamos en tanques, en piletas, y como dijo el compañero, cada quien tiene sus horarios de agua, y ya de allí se empieza a regar. O sea, se hace cuenta que viene sobre una heladera, y ahí viene el canal derecho, y ahí hace cuenta que cada quien tiene su canal. Y ahí cada quien tiene sus tiempos de riego, sus días. Entonces allí, según le vaya tocando, es como va a ir regando su parcela. Y es lo que andamos haciendo, reparando canales para alcanzar más a regar los árboles frutales, todo el sustento de aquí de la comunidad. ¡Vamos las uñas! ¡Vamos las uñas! ¡Vamos las uñas! Aquí hay una gran cultura entre el pueblo burrárica y los mestizos de aquí, de la comunidad. Yo pienso que es la riqueza cultural más grande que hay. El pueblo burrárica viene a pedir por la lluvia, a pedir por la lluvia, por eso nosotros tenemos tanto respeto y nos apoyamos en lo que podamos. Y ahí está la muestra, ahí está la parcela donde está llena de maíz. Tiene mucho maíz, gracias a la lluvia, que también el pueblo burrárica vino a ayudarnos a pedirla. En mayo empiezan a llegar las lluvias, ahorita estamos ya cosechando, dependiendo de la semilla. Primero es para comer y luego ya si sobra, pues hay que vender algo para sacar para los gastos, para los tractores, para la gasolina, para todo eso. Bueno, en esta parte del semidesierto, el altiplano potosino, la gente tiene una capacidad de subsistencia muy grande, debido también a la gran diversidad biológica que se encuentra en la zona. La gente vive de actividades que tienen que ver con actividades agrícolas, pastoriles, de caza y recolección. Esa es básicamente la forma de vida. Que la tierra da mucho, da mucho y no nomás, por ejemplo yo tengo esa pastura ahí, yo puedo tener animales en ese corral y puedo sacar para comer. No nomás me da la pastura, me va a dar qué daño de comer a mis animales y forraje y todo, pues hay mucho que hacer. Esta era un lugar donde se explotaba una mina de antimonio hace aproximadamente 22 años. La minería de antes no se trabajaba como la de ahora. Ya no es conveniente la explotación minera en esta región de 14, ahora. En la parte donde se explotó la mina, donde se abrieron más túneles, la vegetación se empezó a acabar. Más que para me sabe el bar y se llena de conchitas, nomás tomando el agua. Sí, aquella mina fue hace 20 años, cuando no se utilizaba tanto contaminante ni tanto tipo de explosivo. Nos causó mucho daño y hasta ahora se ve, ahora continuamos, una mina que está demasiado avanzada y que pues si esta no se puede cambiar las consecuencias, aquella mucho menos. La intensidad de lo que fue en el pasado el principal distrito minero de México generó no solo la contaminación, también generó la deforestación de prácticamente el 45% de la Sierra de 14. Las empresas mineras del pasado se llevaron la riqueza mineral, dejaron la contaminación, dejaron la desecación y también dejaron la pobreza. Todas las proyectos mineros se concentran, toda la contaminación que puedan generar se van a concentrar en esta parte justamente, en donde se recrean actividades culturales del pueblo wixárika y donde se requieren fuentes de empleo y no de contaminación para la población local. Si se pone la minera, esto es lo que está en riesgo. Las huertas de San Juan de Matanzas, las huertas de La Cañada, las milpas, toda la milperia de por aquí. Pues, ¿de qué viviríamos nosotros? Y aparte nosotros, como quiera, nosotros ya, por decir mi edad, pues ya está avanzada, pero los que vienen más atrás, los jóvenes, los niños. Vivimos en nuestras propias casas que hemos construido con recursos que emanan de nuestras propias huertas a las que nos dedicamos. Aquellos de las minerías, aquellos que hacen sus riquezas con eso, muy bien se pueden ir a otra parte. Si el agua se contamina aquí, a ellos no les interesa. Por causa de ganar más dinero, algunos tendrían que vivir y tendrían que morir otros. Muchos de los mineros que trabajaron en esta mina fallecieron a algunos de 40, 39 años. En Realde 14, derivado de la contaminación de las presas de Jales, se han generado casos incluso de leucemia. Leucemia que es una enfermedad que se vincula también a la contaminación en la sangre. La mina contamina mucha agua por las sustancias que emiten para limpiar el metal. Y entonces al contaminarse todo, automáticamente se acabaría todo el pueblo. No nada más se contamina, sino el agua de aquí se terminaría porque la tendría que cortar por abajo. Donde está la plata y el oro, está agua. Entonces ellos o tienen que romper para que el agua se vaya, o la tienen que sacar a la superficie. Cualquiera de las dos cosas nos va a perjudicar a nuestros manantiales. La rampa va a llevar un tanto por ciento de declive. Entonces ahí no pueden, terminando con el agua allí. No la van a gastar, también eso yo sé, pero la van a bombear. La van a bombear para meter su camión, sus palas mecánicas para poder trabajar. Por debajo de la tierra. Ahí van a abrir, van a romper los que encuentren. Betas de plata, pero también veneros de agua. Entonces el manto friático, el manto friático de ahí abajo, va a ir perdiendo fuerza. Y el agua se va a ir ya. Eso es lo que va a pasar. Aquí arriba en el agua blanca, por donde pasa el camino para acá, está un ojo de agua que le dicen la tinaja. Y antes ahí salía el agua. Entonces cuando anduvieron las minas ahí trabajando, también ese ojo de agua se secó y ya nunca salió. Pero lo que dicen ellos, pues es que, porque está arriba y que la rampa va a ir hacia abajo y que el venero del sur sería el primero. Porque es el que está más cerca. Por ejemplo, la cañada, que ellos sí viven de plano de sus huertas, de ahí sus huertas, de ahí sus lores, todo eso venden. Salen a vender camiones para Monterrey y para Saltillo. Esos quedarían sin nada, no quedaría nada. Es agua, claro que va a sufrir una afectación, cualquiera, por sentido común. está Santa Cruz de Carretas, está Estación de Catorce que le llega el agua potable desde el Socavón de Purísima, está El Salto, La Cañada, está Matanzas, está Botrerillos, hasta Matehuala, porque a Matehuala le llega agua del municipio de Catorce. Y nosotros lo que decimos, al contaminarnos el agua, ¿a dónde vamos a ir a dar nosotros? ¿sí? Andamos ya a dar nosotros. Existen personitas que se han dejado influenciar por la llegada de una empresa minera de capital canadiense. Y no estoy molesto, estoy triste, porque ha venido a perturbar la paz social, prometiendo mucho empleo. Sí, estamos surgidos de empleos todo el país y ellos llegan y presentan un proyecto con, pues hasta a mí se me antoja. Es un proyecto, un proyecto que se mira como ambicioso, pero que trae consecuencias. Ahí no vamos a trabajar nosotros, porque, una, ya somos personas ya grandes, ahí van a querer gente nueva. Entonces, yo creo que de aquí de la comunidad no hay gente para trabajar en eso. pues yo creo que más que todo que ellos lo que buscan es el beneficio propio, no este, no el desarrollo de nosotros. Los especialistas económicos nos han dicho que por los impuestos que se generan en nuestro país hacia empresas transnacionales, de todo lo que salga, ellos dejan el 1% en trabajos y en impuestos en nuestro país, se llevan el 99%. Lo que conocemos hoy como el proyecto de decreto de reserva de la biosfera fue anunciado en un principio el 24 de mayo del año pasado como una respuesta del gobierno federal hacia una inviabilidad de un proyecto minero en esta zona. Sucede que la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas pone a consulta pública un estudio previo justificativo que daba las razones para la creación de este decreto que fundamentalmente estaban basados en proteger lugares sagrados que no estaban protegidos. Una vez que se da a conocer este proyecto de decreto, las autoridades municipales y las empresas mineras comenzaron a hacer una campaña de desprestigio y mentiras lo local y lo regional e incluso lo nacional se han generado algunos foros algunos eventos en donde se ha querido mostrar al pueblo huichol y al pueblo mexicano que existe ese conflicto y que existe de una manera grave. Como último punto el pueblo del altitano potosino nos oponemos al decreto de la biosfera por emanar del artículo 88 de la ley agraria que limita la urbanización de las tierras y que limita nuestro desarrollo. Muchas gracias. Un decreto impulsado insisto por algunos de los actores aquí presentes por grupos ambientalistas que también les decimos ¿cómo les creemos realmente que quieran proteger el medio ambiente cuando son ellos los que los vemos y algunos los tenemos aquí presentes? Entonces por eso no les creemos de que se han ayudado también con muchos grupos necesarios y es un problema social importante que impide. Ahora bien de continuar este caminamiento este procedimiento del decreto de la receta de la biosfera que impidiría totalmente el desarrollo económico de nuestra zona. La realidad y es de lo que nos hemos dado cuenta es que no corresponde a lo que sucede a lo que realmente la gente de la región está hablando. Las tierras que ustedes tienen o comunidades o ejidos como se menciona ustedes son están sentados hacia ellos. Nosotros no venimos a quitarles ni un pequeño de terreno. Creo que ese es el tema no lo generó el pueblo guirrarica ni lo generaron ustedes pero el problema no lo estamos generando nosotros lo está generando una autoridad y creo que eso es lo que tenemos que tener bien claro aquí y busquemos una solución. Para crear un conflicto entre el pueblo catorceño con el pueblo de catorce con el pueblo guirrarica. Yo soy de la comunidad de Mastranto bueno a mí la minería a mí me afecta porque digo que me afecta la minería porque ahí están nuestros mantos donde nosotros tomamos el agua y yo no estoy de acuerdo que se abra la mina nada más por eso porque se va a afectar la comunidad de donde yo vivo por eso no estoy de acuerdo y creo que todo lo que dijo el señor un segundo nada más que registro tomo nota y lo anoto para el fin se han tratado de foros si arreglados si previamente planeados para que den una imagen incluso a las instituciones a quien toma decisiones en determinado momento para otorgar permisos a las empresas y demás para mostrar esa realidad falsa que no existe empezaron diciendo que iban a venir los huicholes y que nos iban a a quitar todo lo que nos iban a restringir en lo que teníamos la respuesta digamos de la empresa minera fue sostenerse en un pilar que al mismo tiempo estaba sostenido en una mentira en una en una gran mentira hacia la población local y en una gran mentira hacia la población de México y del mundo quienes querían hacer ver que la población local estaba a favor de la mina cuando era una cosa completamente contraria nosotros al paso de los días y de irnos informando sabemos que esa es mentira esa información porque nosotros tenemos documentos que nos amparan como legítimos propietarios de la tierra no estamos en contra del municipio del gobierno estamos únicamente defendiendo nuestros derechos que se mencionaba que nos quieren dejar pelear pues yo creo que caminemos junto les hacemos esa invitación nosotros el pueblo hidrádica que caminemos junto cuidando ese territorio que hay aquí muchas gracias si tenemos problemas sobre la concesión minera de First Majestine y estamos solicitando el total cancelación que no se trabajen estas minas en esta área porque arruinaría nuestra vida yo le pido a los nuestros gobernamentales de todos los tres niveles de gobierno de nuestro país que nos volteen a ver y que realmente consensen y que realmente vean pros y contras que nos escuchen a todos y con respeto podemos seguir adelante lo que nos interesa es que todos nos organicemos para vivir en un lugar armónico sin destruirlo si se hace todo bajo una comisión de información y de aclaración transparencia creo que todos podemos funcionar muy bien la neta quién son los que estamos en contra de la mina nosotros todos estamos en contra de la mina nosotros no estamos en contra del trabajo estamos en contra de que se acabe el agua cuidando lo que tenemos lo único que tenemos aquí porque el oro y la plata no se van a quedar aquí sabemos que realmente es una empresa canadiense y todo se va para Canadá sé que estas personas cuando se terminen la plata se van a retirar sé que se va a quedar contaminación de la flora y la fauna en nuestro municipio y por eso yo no estoy de acuerdo ni mi esposa ni de mi familia nadie porque no nosotros lo que estamos haciendo es que nos estamos defendiendo nosotros defendemos que no se denigre al ser humano luchar porque no nos quiten el agua y luchar por nuestros trabajos porque el costo ambiental social y cultural es muy grande las generaciones del futuro en pocos años van a demandar o van a aplaudir si el Estado mexicano hoy actuó con responsabilidad o actuó con negligencia para favorecer a empresas transnacionales que vamos a defendernos este porque esto es lo que queremos nosotros y juntos con el pueblo urrán y ganarnos más solos con el pueblo Gracias. Gracias.